nada 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 que casi me juega una mala pasada youtube pero según una vez escucha algo un mínimo de copyright el vídeo no lo puede subir si no puedes subir pero te puede caer el de que te retiren que no puedes cobrar por ello o que te quedan apenas haciendo el canal que puedan borrarlo o borrarte el canal sin apuntada ¿pude? ¿ya ves? no 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 ¿Loi? ¿O qué? Yo estuve comentando un poco la situación que tengo aquí Lo sabes Y me vino abajo Oh, sí ¿Y eso? ¿Qué pasó? Pues eso Básicamente tuve que comentar los casos que tengo en casa y... Y me vine abajo Es que... Me vine abajo porque... Entendía lo que era entre comillas eso Y... Me pegó como un subidor de que lo entendía alguien Y después de abajo Mira que vale la mierda Y estoy un poquito todo vale la mierda Joder A ver, para siempre eso evidentemente pero... Ya Pero... Si es que... ¿Qué te voy a decir ya que no hayas aguantado? Que no haya sido situaciones que digas tú ¿Cómo sale de eso? ¿Ves? Saliendo Como lo has hecho siempre Paciencia Calma y... Y que sí que tendrás momentos de bajones pero... Más sería darle el gusto... A otras personas que tú que encuentres en ese estado entonces No Dame un segundo que por... Algo que compres Ok ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿ De hecho sushi lo que habría que llevar to Dolores Para... Me ocurra Tiene la 화장 trade Me smellingas Puto mono Se va Pues no ¿Me notará? Si Bien, bien No te metas en peleas Que no puedas ganar You made this mess and met me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't focus I can't focus I've been thinking que va a ser a ver qué juega esta persona oh my god 90% de partidas con Miss Fortune van es que solo jugamos eso y si acaso porque no se ha podido coger pero no y otro día probé a saber cómo estaba está fuerte pero necesita para cazadas ya me he jugado con Chaya, Jinx, Kindred, una partida con cada uno pero las he tocado sí, tenés recuerdo algunos ganamos otros perdemos me hacía hecho que era de Kindred y que ganábamos sí, y además me fede bastante no te pregunté, ¿confías en mí? y dijiste sí y digo, vale, Kindred, una de Gary mira, loco de mí de decirte sí bueno, lo prefiero es que me digas que sí, a lo mejor no va a un Kindred y va a un Nap pero aquí sí, no entiendo me tiraron, yo lo he, me pasó a Carrie hago yo dolía una de DC sabes que yo pego con nada de Carrie y con Kindred, una de Carrie bien uy, el porro ¿Qué haces? ¿por qué me quieres cambiar de campeón? ¿cambiar, hombre? no que luego se me bogea el cliente no no ahí está la gracia, pues Si has visto un montón de canales nuevos en Discord, no te asustes. Es que me está tocando la polla de que la gente es gilipollas. Y digo, así, pues para que se comporten gilipollas conmigo lo hago yo. Y así nadie me ha borrado los discos. ¿Qué disco? Me ha borrado un montón de discos que tenía cosas subidas. Me ha dicho así, pues se acabó la buena. ¿Pero aquí? ¿Eh? ¿Aquí? No, aquí no. No. Me ha dicho, pues ahora lo hago yo. Yo no borro nada, así que... Siempre es mejor tener... Siempre es mejor tener a fiarse de otros, la verdad. Otro día me quiquearon, no se ha olvidado de estos por... No, es que eres DJ y no ves rechat, entonces no puedes estar aquí simplemente por eso. Lo que tendrá que ver, ser trader con DJ. No tiene sentido. Nada de sentido. ¿Por qué te hago desde el bronce? ¿Cómo que bronce? Mirad a que línea y la karma son bronce, mira el marco tan roñoso No se yo como perdamos este, no tengo un tiro, ya me lo voy a pegar de normal, así que imagínate ahora ¡Vamos, Garen! ¡Dento! ¡Me recuerdas a una viola! Ya vieron Uh, tú también Muy cool No sé si ayudan o van al bus Que me pega Que me pega Oye ¿Cómo es que he cobrado yo? ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? ¿Qué? ¿Qué? Esa me tiene pena no me hara la chico Esto me da muy buenas vibraciones No te da tantos aires 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 Que pesaos Vete 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 No te da tantos aires 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 ¿Quieres que nos tiramos? ¿Quieres que nos tiramos? ¿Quieres que nos tiramos? Espera, hombre, que falso. Lo que tú me digas. ¿Quieres que podrás gobernarme, invocador? No tiene seis, eh. No, no tiene 6 Karma Karma se va Es que incluso tendría Tengo un base Tengo un base objeto Así lo prefiero Porque estos bajan bastante la vida ¿Dónde ha caído? Y lo mató otra vez Es que se ha muerto otra vez Esto me da muy buenas vibraciones Aunque no lo tenía No tenías carga Pero yo ahora no te he dejado Ya, nos tiramos, eh Se flaseó justo Fijaos Es que yo tengo lo de la W No voy Yo no voy Con mi vida no voy Este momento Ningún problema Una torne arriba He venido arriba Cae, corre Esasuitos de tanca Él tiene un bicho ¿O no? No Lo que no sé Si van a estar ahí No No Una torne dragón Tus ojos amenazan de en verdad Me gusta ¿Me sale la karma? Si Detrás, 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 detrás También Si Me mata igual Joder, mira que le tiré la puta ulti, tío Me da igual Si le ha pegado la torre Unos cuantos torrecosos Si o no Si no se ha muerto Concentración Pero Yeko tampoco No 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 Daño verdadero Digo Voy a ver si consigo Con el prender y algo O lo Pero no Daño verdadero Camil Iba 5-1 Esto me da muy buena Es que A un inclusivo Me pueden divear Si quieren ¿Qué? Bueno Bueno Pero no te vayas para atrás Ahora vete O sea Si ya te has ido Vete Pero vamos ¿Qué haces tío? No lo sé No entiendo No entiendo ese paso Para atrás Y te vas Te vas Pero si vas para adelante Vas para adelante Y te vas Y te vas ¡Gracias por ver el video! La tumba, ¿no? Sí ¿Qué haces ahí? ¿Crees que podrás gobernar mi invocador? Tira dos carabajos dos minions porque van a soltar al pinpollo de Maokai, si no ¿Pero te quieres saltar? Maokai se muere No, que se me ha ido el puto ratón Viene Bacalook, Bacalook No me hagas el Minion Block Esto me da muy buenas vibraciones No me hagas el Minion Block Venga, hombre, que ya no está ni viene para allá No sé yo Cómo tenga un fin Que no No quiero donde ha estado Estaba bajando No ¿Ahora qué? Yo veo unos turnos abajo No te des tantos aires Deja me tranqueeer YEEEEEEEEEEEE GILIPOLA Thank you so much La puta No soy mala persona Bueno a veces Ningún problema Podéis comeros alguno de las putas trampas Pero por qué se va para atrás Mira que te den por culo Esto no puede ser cierto Pero en este equipo no es normal Y me matará No existe ninguno, se acabó de las arretas ¡Aquí! Se muere Y el eco también palma Bola esa, bola esa Bola esa ¡Suscríbete! 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 ¡Se sirven! Yo lo siento por el mago que hay pero no hay toro Cuidado por ahí Este si quiere a base de hecho Ahora sabe que va a que camine eh, que no me ha dado Se pensaba que iba a alguien más pero... ¡Vente! Detrás No es que me ha detrado por detrás Ya, 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 no creo cual Ese dragón hay que pelearlo eh Ya No me quiero quitar la posición porque como me la quito me ponga en un ward Esto me da muy buena vibración Es que... No Me cae a mí Le he tirado Pero me ha quedado a mí Me ha venido de lleno además Es que tienen que hacerlo, lo habéis visto Es que Galen tenía que subir ahí antes porque nada en encerrarles ahí y esta gente Tienen que ayudar aquí a Maokai Porque el Nocturne está rondando Vale Ah no, el Nocturne está arriba O sea, abajo, pero sí No es verdad ¿V a barcelona? Sí Yo no sé Que no sé Lo sé No sé Ya me he doyeteado No tengo ulti Y no veo Que va No caí yo que os muerto No solo es el capesino para el tío No, no, si nosotros tenemos que pulsar No podemos quedarnos ahí una vuelta Baja camine Y camine tiene ulti ¿Crees que podrás gobernarme invocador? No, 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 no Tengo un segundo item Me había base Sé lo que me hago El único factible de matar para sacar algo es al bravo. No sé que me estás haciendo, pero te he silenciado. Y gracias a que me estás pingueando seguramente tu hallado se ha muerto. No. 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 Y se morirá Y se morirá Y se morirá Y se morirá No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien te ha cambiado el sitio, ¿no? Y después de llegar en el tristano ¡Alegría, impresante y eterna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues si vas a poner cajas, tampoco necesitas pull Vale Soy invulnerable a básicos con mi W ¿Vulnerable? Sí Esquivo ataques Bueno, me imagino que este es más de papel que los otros Tengo dash pa'lante, lo que pasa es que no tengo dash pa' atrás Pero apuntas hacia la... Como apuntar ahí hacia adelante, pero al revés A un enemigo A punto Tendimos a por tres Es puta, ahora que he celebrado Agua, a mí ¡Qué emoción luchar contra monstruos de antaño! ¡Qué emoción luchar contra monstruos de antaño! ¿Sabes por qué has subido a tres, no? ¿Qué te refieres? Que tengo experiencia para mí sola y tú tienes experiencia para ti solo No te refieres! ¿Sabes por qué has subido a dos? Me he la bomba queda rápido bueno, que la zigmaig Cuanto más grandes sean, mejor será el compadre. Ok, ¿lo vas en? Es mejor. Perdámonos entre la alegría. La alegría fue mi elección y volvería a elegirla. Vale, pues eso, las habilidades no da claro, pero... No se atreve así que sí. La alegría será larga y alegre. Vale, pues ahora se esperará a 6. Subiremos antes que ellos, eh. Tienen experiencia única. ¡Demonio! Yo tengo el control. Hora de disparar. Hagamos que esta batalla sea histórica. ¡Felicidad y felicidad de terna! No, no quiero. No sé quién habrá bloqueado porque la verdad lo habrá cuenta. Al medio dos veces, saltó una. ¡Olea! El cielo será nuestro testigo. El cielo será nuestro testigo. Y se muere muerta que eso. Un gran poder se oculta tras esta sonrisa. Yo de ti tendría cuidado. Una verdad. ¡No se haotros que termina? He! Falta en primer lugar. Deberíamos entrarle, eh. ¡Sora! Que medicine desismos más lentilucadas. Si se muere, se ha muerto No, me voy para atrás Si, bueno, bueno El mal se oculta en todos los rincones del mundo Pero siempre doy con él Pero no pico para, pico para Pobre saco, a la piel Cuando fluyes como el agua Es que ese tanquecito estaba muy fugoso Y ahí no creo que hiciera nada ¿Quién ha pingueado? ¿Saco o Tristana? Saco, tres veces Bueno, chao Río del destino Guíame hasta la grandeza Flujo Fuera el miedo Ríete en la cara del mal No me has visto Vale El agua nos ata Y también ata al demano Hace tu ulti Nos atrae Nos atrae Vamos Domina el mal Y destruye el resto Vale, que interesa el pie Una pelea ¿Perdemos o ganamos? Pues depende de la cantidad de básicos que nos comamos Que no había buenos objetos más jóvenes Pues se pega Lo pegamos Me muero Vete No puedo Mi nombre Ahí listo Esto me ha dado tiempo No Sí Coño Que la había tenido yo ahí Es que no tenías que haber Dado la vuelta Me quería dar la vuelta Porque quería tirar la ulti Pero algo me ha descansado Ya, pero ¿Y ya no vamos a escaparte? Si ya te escapaba Yo creo que no Porque no tenía más saltos Sí Sí Ya estabas tuneado Kaylin con la ulti Y yo iba allá por tres Bueno No me he hecho nada Es bien traumático traedme más enemigos a los que derrotar ningún dios ni demonio puede detenerme no caeré ante ti lo di todo a cambio de este poder solo necesito tres armas el agua mis músculos y mi mente que emoción luchar contra monstruos de antaño No Tampoco Bueno, que bienesidas Que susto tu Me voy para atras Me voy ajar Es como no había que banear de Tristana Se la he hecho No somos yo Claro, no vengas a bot, fuera Unop Unop en cuanto a más grandes mejor serán cuando yo quedé muy bien eso es abuelitos la pasión 3 bajo el fumo sonidos y verás con esas 15 por el puso de los movimientos no me puedo Es pesado. Porque así de esta manera está abajo. Cuatro votos. Ahora vamos a hacer más. Deja tu huella en el mundo. Si te hubieras tentado en darle solo los de atrás, yo te dejo los de adelante a un básico. Pero es que de verdad, ya te vale. Esa te respondo, ¿sabes? Ven aquí, ya verás. Toco eso con un vasito. No perdí. Ya te vale. No te dejes ahí. Vete, vete. Ya es la hora. Joder, aquí se va a ganar. Acabado, Cayo, alzando sus siete manos. Sufren tu prisión, demonio. Yo tengo el control. Hagamos que esta batalla sea histórica. Eso lo he dado yo, lo he dado yo. Está como bajando. No, no, no. No, no, no. Felicidad en vida y felicidad eterno. Mis huevos. Te he muteado hace rato. Para mí no existes en la partida. No hay comida. Un gran poder se oculta tras esta sonrisa. Yo de ti tendría cuidado. Ahora Vescan. Atrapado en la séptima parte. Bajo las armas. Me cayó la torre. Lucha contra la oscuridad. Lo único que siento es alegría. Es... complicado. No hagas caso. No hagas caso. Voy a llegar a la tristeza. Acabaré con los gigantes. Maravilloso. No. Están en medio. Tú también me vas a pinguear. ¿Por qué se habéis muerto todos? Si era de esto que iban ahí Yo ya sabía que iban a ir por ahí, por eso me he paqueado Me han pingueado que me he paqueado y yo, bueno, pues ok Pero no he sido yo que he hecho a muerto No estaré en nada, soy Y no me puedo acercar Porque cada que me acerte Pues no está en nada Domina el mal y destruye el resto Me hablas estando muerto Los muertos están callados, tú sabes, ¿no? Los muertos no hablan Puto, coño Traerle más enemigos a los que derrotan Ningún dios ni demonio puede detenerme Yo no me he tirado un TP barato ¿En serio? Tío, qué hijo de puta ¿Y saco ahí? Pues ok O sea, cosa que ha ido mirando y... Es que qué hijo de puta, tío Cae torre No me puedo meter con agua muy encidas Qué emoción, luchar contra monstruos de antaño No tengo daño No tengo daño prácticamente para nada Ningún rival es demasiado poderoso para mí Sí, oye Dan un asos No me caes No me caes No, madre mía Bueno, y Tristón abajo Tan feliz Puedes tirar la bomba de la torre, eh Que le hace más daño Aún no se ha escrito mi leyenda Otro capítulo en la hipoteca de Nila A lo mejor no voy a dar base Sí Ahora mismo no puedo No entendí, ya me he estimado He visto ese pasito para atrás Cuanto más grande sean Mejor será el combate Un rival digno Un rival digno Hay alegría en todas las cosas No, pero acércate a mí Tristón, que tengo lo de... Vete, vete Me tengo que tirar a usted porque... No, me voy No, bien vuelo ya Bueno, cuando decidan, eh Cuando decidan, entra Ya Pues la culpa de que entra en tarde Mira como me está echando la culpa de todo en esta partida Y yo, ah, bueno Te me cuidas No recuerdo la mujer Pero con una mala heroína Solo entra en poder hacer el KS Y aún así es que no lo ha hecho Madre mía Menos mal Por lo menos Y ya que me tengo el KS Por lo menos Crearán el puto trabajo de matar La alegría fue mi elección Y volvería a elegirla Mi epopeya será larga y alegre No voy a durar en el dragón El ombar Alma Que ya era Se podría haber hecho hace 15 minutos El alma la pierdes cuando mueres No O la tienes siempre No, la tienes siempre Si, ya es derecho Mis aguas son profundas Me faltan 20, tío Yo a mí un poquito más Hagamos que esta batalla sea histórica 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 Vamos a cerrar Voy a cerrar dos reyos Yo veo que nadie más lo hace Un gran poder se oculta Un gran poder se oculta Tras esta sonrisa Yo de ti tendría cuidado Madre mía como coges Y elLEsh Y el ESMINTE para que lo quiere Y el ESMINTE para que lo quiere Lo único que siento es alegría, es complicado. Si vais abajo, la aldea está ahí, me van a encerrar. Si, porque tu desto está aquí. Me voy abajo, que veo que no hacen nada. Para estar perdiendo el tiempo por ahí, me voy a formar y sacar algo. ¿Te muere saco? No. Esa cosa se lo hace. Río del destino, guíame hasta la grandeza. Yo estoy dando vueltas por el mapa, pero estoy haciendo objetivos y tirando cosas. Sol o minuto, o sea, anciano. Yo no me pegaría ahí abajo ahora. Yo he puesto visión y voy por más, de hecho. Luchemos como iguales. Mi pasado ha desaparecido. Lo entregué a cambio de la fuerza para hacerte el tiempo. Sale, Alma. Cristana, arriba. ¿Qué haces ahí? Perdón, soy de anciano. Cristana, arriba. ¿Qué coño haces ahí? Hola. No he llegado, no he llegado muy tarde Es que, es que todo por puto farmearse eso, hermano ¿Qué pasa? Ahora sienta mal que te lo digan a ti, ¿no? Niñato de mierda ¿Qué pasa? Por eso no me pueden reportar, que no estoy diciendo nada raro Les he dado las gracias Les he dicho gracias por tan poco Otro minuto Si nos enganchan se muere Y si nos enganchan a los otros, también nos morimos Lo di todo a cambio de este poder Pepe Venga, venga, venga No, puta de lasco Ya me he tenido que ir Ahora descansa, atrapado en la séptima cama Bajo las armas Ellos tienen que vaciar igual ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué no se han ido? Solo necesito tres armas El agua, mis músculos Y mi menú ¡Qué emoción luchar contra monstruos de antaño! Me están pingueando, ¿verdad? No, 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 no Ah, como está haciendo cosas con las teclas Ningún rival es demasiado poderoso para mí Vamos a ver No sé dónde están Ah, vale, trapeando Ahí No necesito No necesito Trabajar No me han hecho Vale, aquí hay un fuera Sí, nada Y a Mumu no lo pueden mirar Todo eso Y volvería a ir Oh, qué caro de Bogdan Sufren tu prisión, demonio Uf, no creo que ella va a ganar Fui Tienes No necesito Fui No necesito pues No necesito ¿Quién 넌 Y oa ¿adió el Cuando Gerald o el el o el 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 No, por qué no puedo comprar mi moto Circo de asesinato en sanitario Me encanta Ha sido directamente la partida Circo de asesinato en sanitario Porque ha sido un circo Yo no me da tiempo más porque iré a cenar No, no, si yo de hecho tengo que ir a comprar No, qué bien ¿Quién me está hablando? Bueno, chicos Nos vemos la pasadita Ok, vaya bien Chau